Introducciones Aleja Antología Aléjate por el amor que yo te daba Y llévate de ese puñal de tu mal pago Te llevaré a este bello amor Mi juventud, mi vida entera Te llevaré a este bello amor Mi juventud, mi vida entera Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón se niega a amar, a otro cariño Te llevaré como un locur Vende y llame, es mi destino Te llevaré a este bello amor Es mi castigo Muchichis Producciones Sin llorar Sin llorar Me voy Voy mi amor Me voy Contigo se queda Mi vida entera Te llevaré a este bello amor Perdóname si te adoré con tal delirio Es que el amor Es que el amor, solo sabes, tocó mi alma Te llevaré a este bello amor Por este ser que está muriendo Mi corazón se niega a amar, a otro cariño Te llevaré a este bello amor Te llevaré a este bello amor Prendido y llame, a otro cariño Es que el amor, todo el godtisco Primero yo, eres mi castigo, aléjate por el amor que yo te daba.